Quería hablar un poquito de las armas ancestrales. Sabemos que existen tres. Urano, Plutón y Neptuno. Sabemos que Neptuno es Irajosi. Sí, confirmado. Sabemos que Plutón está en Wano. La descubre Lau y Robin. Sí, lo que pasa es que no sabemos exactamente qué es, tampoco. Y nos queda Urano. Urano, en un primer momento, podría ser que la tuviese el gobierno mundial. Como hemos hablado mucho por la parte de Lulusia. ¿Tú crees que Urano puede ser que la tenga el gobierno mundial? ¿O que todavía no hemos descubierto qué es Urano? Y lo veremos en un futuro y no la tendrá el gobierno mundial. Te pregunto, ¿y que Urano sea la Mother Flame? Por ejemplo, lo que crea la Mother Flame, digamos, ¿no? Sí. Que tenga algo que ver. Eso es. Yo podría estar por la labor de pensar eso. Es que, claro, siempre nos han hablado de que hay tres. Y justo en el arco de... Justo después del Time Skip, tuvimos la confirmación de que Neptuno era el poder que residía en la princesa Jojin en Sirahoshi. Y que es el poder del llamado de todos los monstruos marinos. Es decir, Neptuno, un poquito volviéndome a tirar con lo del sistema solar como la semana pasada. Neptuno, de alguna manera que es un planeta de agua, de hielo y demás, está reaccionado con seres que viven, de alguna manera, pues precisamente en el agua. Esto nos llevaría a pensar que, bueno, Plutón... Ahí sí que no entiendo por qué no lo enseñó. ¿Plutón qué es? Es la isla, está unido a Plutón... No hay ni una mínima idea. Al final, si miramos el sistema solar, Plutón es un planetoide de características pequeñitas, pero no hay nada que digas... Plutón se caracteriza por... Y luego, Urano, que sí que es uno de los planetas importantes también, gaseosos de nuestro sistema solar. Sí que podrías más pensar por el tema de que lo pueda tener el gobierno y que la Mother Flame sea un derivado del arma ancestral Urano. Esto nos lleva a pensar el Sirahoshi. Los Jojins sabían... Bueno, los Jojins o el Rey Jojín sabía que tenía el poder del arma ancestral Neptuno. Franky y Tom, o bueno, Tom, más bien, tenía los planos para el arma ancestral Plutón. Es decir, es un arma física. No es una cosa como se especulaba en su momento de que Momonosuke podría ser una de las... O igual sí. Igual es que... No sabemos. ...Tou de repente puede ir armado con cañones. A saber. Y esto nos lleva a que Plutón, cuando se refiere a esto, y Urano, que lo tuviera el gobierno... Yo sí que creo que lo de la Mother Flame está demasiado petado como para ser un arma de Vegapunk. Otra cosa es que puede haber metido mano, pero yo creo que es demasiado heavy eso de que tú, desde un punto determinado, puedes lanzar unos rayitos a donde quieras del mapa. Eso es directamente coger Google Maps y aquí fijar el objetivo. Yo entiendo que eso sí es el arma ancestral. Y ya hay, mi duda, es si es Urano o Plutón. Yo ahí es la duda que tengo, por lo del tema de los mapas de Tom, ¿eh? Si no, te diría que es Urano también. Yo ahí, por ejemplo, sí que he pensado ahora, según estabas diciendo, que también puede ser que este arma, el arma Urano, no la tenga el gobierno mundial, pero es verdad que haya acabado en manos en algún momento de Vegapunk o que Im supiese algo y le haya hecho a Vegapunk hacer un arma que se asemejase al poder que tiene Urano. Y sería el Mother Flame. Urano sería como el top, sería el arma ancestral, y el Mother Flame sería la copia que habría hecho Vegapunk de Urano. Eso no lo descarto. Puede ser, porque al final, el tema de muchos de nuestros nombres, todos los planetas de nuestro sistema solar, al final deben muchos de ellos el nombre a figuras mitológicas romanas, pero que están cogidas también de, bueno, romanas y gregas. Y, por ejemplo, Urano, un ser de la mitología que es, si no me equivoco, el padre de Cronos y el abuelo de Zeus. ¿Zeus por qué se caracteriza? Con los rayitos. ¿Qué hemos visto en lo del tema de Lulusia? Rayitos desde el cielo. Podría ir por ahí. Y luego ya Plutón, que también nos gusta mucho. Bueno, en Neptuno, creo que todos Neptuno, Poseidón. Y claro, Plutón, en la mitología romana, la extrapolación de lo que es, en la mitología griega, Hades. Dios del inframundo, un poder en relación con, y de esta manera, sabes que obtendríamos con las tres armas ancestrales, ¿no? Sorpréndeme. Los tres dioses clásicos griegos, Poseidón, Zeus y Hades. El poder del mar, perdón, el poder del inframundo, del fuego, y el poder del cielo. No había caído en eso, pero qué buena teoría acabas de sacar. Me has dejado... Ahora, no me preguntes qué puede ser Plutón. ¿Algo relacionado con el fuego o con la muerte? Pues igual, pero... Puede ser. Bueno, si estamos bien enfocados, tú, Akagami, estamos bobos. Si nos han dicho que Plutón está en Wano, ¿y qué tiene Wano? ¿Un volcán? Es verdad. Pues en el volcán estará ahí el arma ancestral, o el volcán conectará de alguna manera con algún poder de arma ancestral. Ahora que lo pienso. Sí, sí, toda la razón. Esto es hacer hipótesis en directo. Es que siempre, tío, siempre me acabas sorprendiendo. Me dejas, creo que ha sido espectacular. Pero ha estado muy bien. Y creo que puedes tener mucha razón. Si unes todas las cosas, parece ser que todo está... Todo nos envía hacia ahí. Y aparte con las referencias que suele hacer Oda siempre a mitología en general. A la mitología en general.